Ahora sí, arrancan los competidores, la partida es algo mala para Gloria Florida, se queda en el último lugar, salta rápidamente el ejemplar a Star Juancho a tomar la punta, ataca Cool Arrow por la parte interna, se acomoda en el segundo, en el tercero el Invicto Promo Code, que viene pasándolo el segundo y se va contra el puntero, en el cuarto aparece Benefactor, en el quinto intenta meterse Moon Overs Iva, junto a él viene apareciendo por fuera O'Shine, luego se viene quedando Jace Bash junto al número 9, Nuntang Yang, dejando en el penúltimo Royal Arm, mientras que el 4 de Gloria Florida está último, 22-2. El parcial para los primeros 400 metros, Star Juancho escapado en punta con tres cuerpos, en el segundo pelea en Cool Arrow junto a Promo Code, en el cuarto aparece Benefactor, en el quinto intenta meterse en la pelea por la parte interna, el uno Moon Overs Iva, junto a él aparece el 10, el empate O'Shine, otro que mejora bastante Royal Or, por la parte externa este viene duro, pasando a la quinta colocación, luego intenta mejorar Nuntang Yang en 45-1, el parcial para la media milla, domina Star Juancho, aunque se está parando, en el segundo aparece Cool Arrow, trata de colarse Promo Code por dentro, y por la parte externa Benefactor cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampart, pasó a Cool Arrow en la punta, insiste Benefactor por la parte central de la cancha, junto al número 8, dominando a Cool Arrow, Benefactor por la parte central de la cancha, está a medio cuerpo, pero domina a Cool Arrow con Rajik Marat, va a ganar Cool Arrow, ganó Cool Arrow, número 3, segundo Benefactor, tercero Moon Overs Iva, cuarto para el empate Royal Or, tercero Moon Overs Iva, cuarto para el empate, E ağer por la parte central de Sheol América, eso significa que la relación mayor a la recta final de este año, todo el empate el mismo que tiene que manejar, y tiene que tener que equilibrar,